Muy buenas a todos que estamos aquí en un nuevo video para el canal de One Piece Bounty Rush Y bueno chicos que lo han visto en el titulo y en la miniatura El día de hoy por fin les traigo mi propia tier list Que la verdad me lo han estado pidiendo un montón en todos los directos Y por fin lo tenemos aquí, mi tier list Y bueno, esta es una tier list que lo hicimos en directo Así que si alguna queja me lo puedes decir por los comentarios Que pero nadie puede subir, que personaje no Y bueno ya haré un directo ya más adelante cuando salgan nuevos personajes Actualizando esta tier list Y bueno si lo ven un poco conocido es que tomé la plantilla de Alita Así que Alita si ves este video espero que no te enojes Que la verdad intenté buscar otras plantillas pero no tenían a todos los personajes Así que bueno utilicé esta porque me dijeron algunos que Si se puede utilizar por lo que estaba público y bueno y eso espero que no te enojes Y bueno aquí cambié algunas cosas como puse malardos Que es una sección que bueno no sirven para nada Acá hablo de personajes que se pueden jugar en ligas O privadas para divertirte ok Eso que quede muy claro Y bueno casi me olvido antes de seguir con el video No se olviden de suscribirse y darle like al video Que la verdad me ayuda muchísimo a seguir Ay que me traba amigo A seguir subiendo contenido de este estilo Bueno chicos estoy muy emocionado porque bueno Estoy haciendo el video de tier list y es nuevo para mi Porque estoy grabando en la computadora y no en el celular Como siempre lo hago y bueno Comenzaremos con la tier list ok Bueno tenemos la sección malardos Que bueno como verán acá están todos los personajes malos Que bueno para mi y para el chat que de ese día No sirven para nada ni para jugar por diversión en privadas Ni nada ni nada Bueno después empezaremos con los más o menos también Que bueno estos ya son personajes que se pueden usar en privadas Para divertirte como este Frankie Que lo utilizo un montón en las privadas cuando juego en directo Que me divierte un montón También como este Doffy Que a este Doffy le tengo mucho cariño Y bueno acá hay varios personajes que cumplen el mismo rol Utilizables Bueno estos son personajes que se pueden utilizar de a más o a menos para abajo Porque actualmente está infestado de Xtreme Especialmente el Shang de Frills Red por cuentas de Red Roll y todo eso Y si eres nuevo te va a costar un montón de subir de liga con estos personajes Pero en su momento eran utilizables Actualmente yo los utilizo a estos personajes Bueno a los que tengo para jugar en privadas Porque son muy divertidos de jugar Como este Nekomamushi También puedo jugar el Zoro Juro El Cavendish Que algún día espero que lo mejoren Porque me encanta ese personaje El Vergo también O como el Luffy del Finred O también esta pelona que la verdad es muy buena Para mí o sea Tengo historia con esta pelona que me encanta un montón Y ya Ese ya son personajes que se pueden usar en liga Actualmente como en Amas Porque son personajes que pueden resistir al meta Como este Runner Law Marco Kaku Que son personajes que yo también utilizo actualmente en liga Este Zobigin Que la verdad actualmente ya lo tengo a nivel 100 Y pronto se viene el gameplay Ojo También este Kyoshiro Que lo estoy utilizando Este Bonchan Que es muy bueno Y muy divertido de jugar Aparte El Ace De Marien 4 El Kiemon Y bueno Y todos estos personajes Cumplen el mismo rol Los personajes Dios Ya son personajes que ya Le hacen un ¿Cómo lo puedo decir? Un versus Al meta Actualmente Como puede ser este Bullet El Zirio También es una buena opción Para jugar en liga El Tesoro Bueno Los que tiraron a Tesoro Y lo tienen Ahí lo pueden utilizar Que es muy bueno El Rayleigh Prime Bueno Si eres experto en Dodge No como yo Que como verán El video de Rayleigh Prime Fue lamentable Me humillaron prácticamente Y si eres bueno Con los Dodge Rayleigh Viejo Te servirá un montón Y bueno El Zoro de Tres Rosa Por más que no lo tengo Sigue siendo un personaje Que me encanta Y algún día tenerlo Para subir gameplay Y jugarlo Que de verdad Me gustaría un montón Este Sao amigo Que es muy god Y actualmente hay un banner De él con Ulti Y Dofi Que es un personajazo Así que si eres nuevo Y tienes muchas gemas Tírale a ese Sao A ese banner Porque es muy bueno Este Sao es Tampit Que felizmente Yo lo tengo Y la verdad Es muy bueno La verdad También seguimos Con el Shanks Del primer Shanks Que es el Extreme Que es un personaje Que ha bajado Muchos puestos Pero es un personaje Todavía que se puede utilizar En Liga La verdad Igual que este Barba Negra También Porque no los tengo Pero he visto Me he enfrentado contra ellos Y sé lo que son En sí Este Luffy De Luffy Logo Que también es un buen personaje El Franosuka amigo Que me está encantando Un montón Y bueno Yo lo hubiera ponido Más abajo Pero según el chat Está muy chetado Y lo he puesto ahí El Iso También es uno de los personajes Uno de los mejores personajes Cuatro estrellas Y es muy god El personaje Así que por eso Está en god El Page One También lo he obtenido Como puede decir Recientemente Y es un buen personaje A utilizar El Queen también El Luchi De Zipi Zero Si mal no me equivoco Es un personaje También muy bueno El Joji También es un buen defender Igual que el Garb Y el Mihawk Y el Kuzan Se estarán diciendo ¿Por qué el Kuzan Está ahí en Dios? Bueno Para mí Es un personaje Que yo he utilizado Un montón Y hasta ahora Lo sigo utilizando En Liga SS gente Y la verdad Me está yendo Súper súper bien Bueno no como antes Porque como dije Está infestado de string Y bueno Está un poco complicado Pero amigo El Kuzan Es un personaje Muy top Y bueno A mí en mi directo Me tienen como que lo baje Y como es mi tier list Amigo Es mi tier list Y lo voy a poner ahí En god Y punto Así que Si se quieren quejar Por favor En los comentarios Por favor No me funen Y bueno Ahí está El Kuzan Y bueno Pasamos a la categoría Yonko Bueno como eran Lo he dividido en tres En atacantes Corredores Y defensores Yo lo quería poner En una sola ¿Cómo puedo decirlo? En una sola categoría Pero Mis subs Me dijeron Que lo divida En atacar Corredores Y defenders Para que se pueda distinguir Cuál es mejor De en cuál Porque en sí No se pueden Comparar Entre un atacante Y corredores Por lo que son Diferentes roles Y bueno Comenzaremos con Los defenders A Kaido Que es un personajazo Amigo Y si lo tienes La verdad Súbelo Porque es un personajazo Amigo Y Yosu La verdad Es un personaje Que ha sorprendido Un montón Desde su salida Ya que es un personaje Muy infravalorado Por mí Por lo que Nos utiliza mucho En liga No lo veo Prácticamente nada Pero es un personajazo Un buen defender Gente Y el Z También ha dado Mucho calar Ha pasado desapercibido Por lo que Ha salido El 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 Shang de Phil Red Pero es un buen Personaje La verdad Es un personaje También infravalorado A pesar de ser X La verdad Me sorprende Mucho Pero también Es un personajazo Kido Nigashima Ni que hablar Gente Desde que salió Está rotísimo Y algún día Tenerlo para jugar Con él Porque amigo Es un personaje Increíble Franky Ha subido Muchos puestos Actualmente Por el meta Que es muy God Y aparte Franky Es muy bueno Amigo Se ve increíble Y las skills Son geniales El Luffy Nigashima Ni que hablar Gente El Luffy Nigashima Es muy bueno Con las skills Y todo eso Desde que salió Ha sido un personaje La verdad Se ha sabido Mantener Igual que el Ben No lo he jugado Mucho Pero Desde lo poco Que he visto Es un buen Defender Y por eso Está en Defensores Yonko Igual que la Sugar También Es muy buen Personaje Con la skill Que se convierte En juguete Es muy bueno Y la Nami Que es un personaje Que yo realmente Quiero subir Para utilizarlo En liga Porque hay un montón De Akainu Y Nami Es un counter Directo de Akainu Y es un buen Personaje Para utilizar En liga La Robin De Enies Lobby Es un personaje Muy bueno La verdad Porque tiene una skill En la cual Reduce el daño Y casi nadie Te va a sacar La bandera Porque es un buen Personaje El Sengoku Ha escalado Muchas ¿Cómo se puede decir? Muchos Escalones Desde su mejora Porque es un buen Personaje Porque más Que yo no lo utilizo Y eso que lo tengo A nivel Un buen nivel Para usarlo en liga Pero como dije Yo no soy De Defenders Como la mayoría De ustedes deben saber No me gusta jugar Muchos Defenders Y bueno Sengoku es uno De los que no me gusta Jugar Literal Bueno habrá otros Que le gusta Pero a mi caso No Pero es un buen Personaje Para defensores Junko Ahora seguimos Con la categoría Corredores Junko Que bueno Ahí está Como primer Para mí El mejor runner Que es Yamato Algunos dirán Goden Pero para mí Es Yamato Gente Para mí Y Yamato Es un personaje Muy god Desde que le conseguí Le he hecho Focus Para subirla A nivel 100 Y desde la que tengo A nivel 100 Boost 2 No he parado De jugar con ella Porque es un personaje Muy divertido Y me gusta un montón Jugar con ella Después seguimos Aloden Que es un personaje Que no tengo Pero es un personajazo Es increíble Hasta ahora Desde que ha salido Se ha seguido Mantener en los top runners Después seguimos A SRL Que la verdad Como habrán visto En el video Que habré subido Se me da Super mal Pero es un buen Personajazo Gente Es muy bueno Por más que lo haya jugado Super mal Pero es muy buen Personaje Igual tenemos Al Marco De Wano Que es un personajazo También Que es un personaje Felizmente Que me salió A la primera De ahí se fue Toda mi suerte Cobran los sumos De Utah Bueno los tickets De Utah Y los sumos A Shang Que me fue Super mal Pero por lo menos Tengo a ese marco Que también es uno De los que quiero Subir de nivel Después tenemos A ese Godusop Que también se ha sabido Mantener en esos puestos Porque es un buen Runner Muy molesto Como siempre El Godusop Y tenemos Después al Soomas Que es un personaje Que me gusta Un montón Es un personajazo Ese Soomas Y es muy divertido Jugar por la invencibilidad Y encima Si le das Medallas de skill 1 Que es la invencibilidad Como lo hago yo Para capturar banderas Es increíble Después seguimos Al Shiki Que bueno El Shiki No lo tengo yo Porque no he tirado A su banner Pero según He escuchado Y he visto Es un buen Runner Para jugar Y es muy divertido También he visto De algunos La Boa Janko Stampede Es un personajazo Amigo Cuando te convierte En piedra Se cura vida Y es un increíble Personaje Después sigamos Con el Vista El Vista es muy divertido De jugar Es uno de los Top Runner Y eso que es Cuatro estrellas Y en ese caso Lo puedes subir Muy rápido A nivel 100 Y lo puedes jugar En liga Y la verdad Yo lo tengo A nivel 80 Si mal No recuerdo Y ya tengo ganas De jugarlo En liga La Robin Es un personajazo Gente Es increíble Es increíblemente Buena Para poder Remontar partidas O sea No saben Lo rápido Que captura La bandera Creo que es uno De los runners Que tiene Mayor captura De bandera Si mal No me equivoco Pero bueno La Robin Es top top Igual que la Goldenwick Es un personaje Muy molesto Con la invencibilidad No No se como se llama Pero ese skill Es super Pero super Buena Ahora Continuamos Con atacantes Junko Ahí como siempre El mejor Personaje Del juego Yo creo Que hasta ahora Sigue siendo El mejor Personaje Del juego Sigue siendo Luffy Extreme Por más que digan Que no Que Shangla Hace counter Para mi Sigue siendo Luffy Extreme Bro No tiene O sea Es muy simple Jugar ese personaje Y al ser simple Es muy peligroso Bro O sea Literal Yo hago un dodge Y de la nada El segundo puñete Me cae Detonado Muerto Igual que el Roger Lo sacó últimamente Y bueno El Roger Sigue siendo Muy god Después sigue El Akaino Que bueno Ahí está en el top Igual Que Roger Y Luffy Extreme La verdad Akaino es un buen Personaje Es muy molesto Yo lo odio Es uno de los Extreme Que más odio Porque aparte De que no lo tengo Hay muchos Akainos En liga Y es súper Súper Pero muy Molesto Después seguimos A la nueva Incorporación En los ex Que es este Shanks De Finn Red Que es un Personajazo Gente Por más que me Duela admitir Es un Personajazo Lo he visto Un montón En liga En privadas También lo han Presumido Por todos lados Me han presumido Porque no me salió Algo Dicen Ah me lo salió A 50 gemas Y bueno Suerte Para esas personas Que bueno Es un personaje Que tienen en sus manos A un personaje Mega 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 Chetado Después tenemos A la ulti Uy amiga Que no se sabía el nombre A la ulti Que es un personaje Muy bueno La verdad Es un Counter Puede hacerle Counter a los ex Ya mencionados Si lo juegas bien Es un personaje Que yo no tengo Lastimosamente Y a tenerlo Algún día Para poder jugarla Después tenemos Al Duffy Joven Que es un Personajazo La verdad Con sus skills Son muy buenas Y felizmente Me salió Y bueno Ya se vienen Cositas Con ese Duffy Después tenemos Al Peros Peros Gente El Personaje Más amado Por toda la comunidad De Monty Rush El Peros Peros Y su efecto De Candyman Que es muy bueno Gente Y muy divertido De jugar Bueno si eres Tóxico Obviamente Es muy divertido De jugar El Peros Peros Y después Está El Barba Blanca Que es un personaje Que desde que lo han Buffado Ha sido Un personajazo O sea yo lo tengo A nivel 94 Ya casi Para nivel 100 Amigo no sabes Cómo va a reventar El Barbas Cuando lo sube a nivel 100 Que es un personaje Que me gusta Un montón Después tenemos A Lauta Que es un personaje De Monty Festival Creo que ha sido El último que ha salido Que dieron tickets Y lastimosamente Que lo han visto En los tickets No me salió Pero es un personaje Muy pero muy Pero muy bueno Con ese skill Que no sé cómo se llama Pero te deja como Petrificado Y no sé cómo llamarle Ese efecto Te deja ahí Y amigo Te destroza Es un personaje Muy pero muy bueno También tenemos Al Jack Que a comparación De Queen Se queda corto En God No más Porque hay otros Defenders Que hacen su labor Mejor Pero el Jack Es un personajazo Muy atacante La verdad que se cura Con su skill De La skill 1 Si mal no me acuerdo Y es muy bueno Amigo El Jack Es muy bueno Y que ni que hablar Ahí tenemos Lo Onigashima Que se lo merece Amigo Es el atacante A mi me encanta Ese personaje Aparte la ropa Que lleva el Lo Se ve muy muy Fachero Y lo he utilizado En liga Y la verdad Me va súper súper bien Porque encima Porque encima Que rompe con el juego Que rompe con el juego Y está en el meta Cabe resaltar Que esto es De mi directo Memes Ok Bueno ahí tenemos Al Chopper También A Callagot A uno de los ex Infiltrados De 4 estrellas Nami Bikini Que con una patada Te reinicia El Windows A cualquier personaje Gente Es brutal El Zoro de Skypiea Es un personaje Bueno Que si lo mejoran El Zoro de Skypiea Puede ser muy bueno La verdad Ese es un dato Muy curioso Si quieren pueden probarlo Porque sus skills Son muy buenas Ojo También tenemos A la Boa Janko Bikini Que bueno A parecer que yo No la tengo He visto algunos personajes Bueno cuando hago privadas Se meten con la Boa Bikini Y la verdad Es un personaje Muy interesante de jugar Le tenemos Al Kobe Que es un personaje Que me encanta Un montón Que es un personaje Reciente Que lo he podido Probar en privadas Con mis suscriptores Y la verdad Me ha gustado Un montón Me ha terminado Encantando Ese personaje De ahí tenemos A Gaimon Que bueno Que decir de Gaimon Es Gaimon Gente Es Gaimon Después tenemos A Baggygot Junko Que es un personaje Aso gente A mi me encanta Ese Baggy Porque desde el inicio De juego Me tocó como 4 veces Lo tengo a nivel 100 Actualmente Es un personaje De ahí tenemos Al Ace Bueno para mi Si lo mejorarían Sería uno de los mejores Ace Y se podía utilizar Así que estoy esperando Que algún día Bandai Mejore a los de cola Que estaría muy bueno Así Bonchan Podría subir más escalones Y el Ace También obviamente Porque sus básicos Son muy buenos Las skills Me parecen también Muy buenas Y espero que Bandai Mejore a los personajes De cola O agregue algunos más Que sean muy buenos Y bueno Ace También me encanta Jugarlo en privadas Es muy divertido De jugar Y bueno Nada más que decir Ace Bueno chicos Espero que les haya gustado Mi tier list Puede que tenga Algunos fallos Pero recuerden Que es la primera Que hago Que lo hice en directo Ojo Me ayudaron mis suscriptores Y bueno Sin nada más que decir Espero chicos Que les haya gustado El video No se olviden De darle like Y suscribirse Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós